1, 2, 3, va Y la siguiente canción va con cariño para ti, su caritas Y dice El suca me regañó Por decir cosas que no puedo repetir Porque me banea por mil El suca me regañó Por decir cosas que no puedo repetir Porque me banea por mil Tengo un karma bien fijado Con el Facebook delicado Me sanciona por mis frases como el negro capasado Que hablo de los gentilicios Cuando llevan adjetivos En broma escribiárabe malandro Y pum, llegó el castigo El suca me regañó Por esa joda Que no puedo repetir Porque me banea por mil Ese suca es un mamón Que vaina forra Y no puedo escribir Porque me banea por mil Yo vos sé De la hermana estoy mamada Que se me tiene en la mala Digo algo relajada Y sale con pendejadas Ya con esto me despido Pero al suca si lo digo No seasapo, busco juicio No, éche ese más si es culo y eso Es un vaso mi cabrón Ya eres zorra Que tú le hagas así Porque te van a morir Y me loqueó Te loqueó Vamos a ver loqueó Te loqueó Y me loqueó Te loqueó Hoy nadie es cabrón Zucas cabrón Que me cansó Que cansó Mucho weón El que veo Pues que chingón El muy jodón Me lo dudó Que lo parió Y me loqueó Te loqueó Hostia cabrón Te loqueó Y me loqueó Te loqueó Y me loqueó Te loqueó Y me loqueó Te loqueó Te loqueó ¡Suscríbete al canal!